Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal, oye, un nuevo vídeo, un nuevo lanzamiento interesante. Es un vehículo súper potente, es un vehículo para sacarse un poco la chorra y decir, oye, qué capacidades tenemos de hacer cosas chulas, qué capacidades tenemos de hacer algo potente, qué capacidades tenemos de ganar a Tesla en una Drag Race, y también de paso a un Porsche 911. Esto es lo que acaba de presentar Ziker con su 001FR. Repito, Ziker 001FR, que ni más ni menos es una pedazo de bestia de la cual no tenemos las especificaciones todavía, porque en la presentación se cortaba cada dos por tres en directo desde China, pero de la cual sí que tenemos algunos vídeos interesantes. Y el vídeo más interesante es el de la Drag Race, es poner un Tesla Model S Plaid, poner un Ziker 001FR y un Porsche 918 Spyder, creo que es, al lado, y ver quién llega antes a los 100 km por hora. Está claro que la prueba podría ser manipulada, pero lo veremos próximamente, por lo tanto no creo que se atrevan a manipular una cosa así, pero lo que se ve en esta prueba claramente es como el Ziker 001FR por poco, es bastante más rápido que el modelo de Tesla, y más rápido también que el modelo de Porsche, y eso, sin duda, es una cosa interesante. Dentro de la presentación de este coche, lo que hemos estado viendo, es ni más ni menos que tiene vectoring dinámico, tiempos de respuesta de 8 milisegundos para el cálculo de las trazadas en curva, por lo tanto, trazadas rápidas en curva, en carretera, en circuito, se mueven muchísimo mejor y es mucho más reactivo, por lo tanto, es más fácil coger la pisa de las curvas, es más fácil no perder el control del vehículo en caso de que haya suelo deslizante o mojado, y sin duda es una auténtica fiera. Este Ziker 001FR es una auténtica bestia parda. También hemos visto el 0 a 100, que en principio la información preliminar, todavía falta que saquen más información, se ha visto que lo están haciendo en 2.07 segundos, no ha bajado a 1.9, igual que no ha bajado el Tesla Model S Plaid a 1.9 segundos. Igual en algunas condiciones especiales, haciendo trampas del rolling inicial, etc., etc., como hizo Tesla cuando lanzó el Tesla Model S Plaid, lo podría hacer, pero sin duda es una auténtica fiera. Cargado de tecnología, el ápice del desarrollo actual para 2023-2024, lo de lo que es capaz de hacer Ziker, y sin duda un vehículo impresionante. Así que, amigos, os dejo dos piezas de contenido con el audio original para que podáis disfrutarlo, poco a poco lo degustéis y veáis de lo que es capaz Ziker. Sin duda, me parece impresionante. Ganas de verlo, ganas de que lo metan en Noslife, porque seguro que lo van a meter en Noslife. Me extrañaría mucho que no lo metieran en Noslife y ver qué resultados da esta auténtica bestia parda de Ziker. Un coche muy interesante, muy bonito, muy deportivo y con más carga aerodinámica que el Tesla Model S Plaid. Por lo tanto, en circuito, revirado, curvas y demás, posiblemente se devuelva, se desenvuelva mejor que el Tesla, peor que el Porsche, posiblemente por el tema de reparto de pesos, aunque por lo que hemos visto es 50-50 izquierda-derecha, 50-50 adelante-atrás. Así que la gente de Ziker, con toda la tecnología, los dobles motor, tracción a las cuatro ruedas y todo, la tecnología que le han metido, sin duda han hecho un coche que parece espectacular. Tendréis actualización de estas características en un próximo vídeo, así que gracias por estar aquí, mi nombre es Alejandro Pérez, espero que tengáis flexión en el día, nos vemos más tarde, amigos, disfrutad del vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!